La ruta es de Nicolás Larenas, en el Arenas, Ecuador. ¿Qué se espera para el mercado ecuatoriano en un periodo de destinos y número de aviones para el primer semestre del 2020? ¿Podremos ver en un futuro cercano un plan más agresivo de desarrollo de nuevas rutas en Ecuador? Gracias, Kat. Pues sí, la verdad que este año tenemos planes en Ecuador. A día de hoy tenemos nuevos aviones, vamos a mantener esos nuevos aviones, 7, 3, 20, 2, 3, 19, pero sí que vienen nuevas rutas, vamos a abrir una nueva ruta al lago agrio, vamos a crecer también entre Quito y Guayaquil y la idea es poder crecer en más frecuencias a Galápagos, pero aquí sí es cierto que estamos pendientes de los permisos y todavía está algo que está en estudio. Nos gustaría, por supuesto, poder crecer más en Galápagos, que es un mercado muy importante para nosotros, sobre todo para la turoperación.